Espero estar enfocada Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy sigo en la misma habitación que el vídeo anterior pero me he cambiado, me he puesto frente a la ventana y como veis tengo un montón de cosas por allí pero obviémoslo Y mis pintas son exactamente iguales que el vídeo anterior pero he añadido pendientes para que sea completamente diferente Voy a resultar una pesada pero como hace tan pocos vídeos pues si quieres saber sobre mi pelo te dejo el vídeo de proceso y todo eso En el vídeo de hoy lo que quiero enseñar fueron las últimas compras que hice de las rebajas y ya tengo colocada la primera de ellas Son cuatro cositas cuatro, tres, cinco cositas Así que voy a ir rápido para que el vídeo no se haga muy extenso Como siempre voy a poner los precios si más o menos me acuerdo por la pantalla y me voy a probar las cosas para que veáis como que Como ya tengo estas colocadas pues van a ser los primeros Y es que me compré estos pendientes en mango Me compré también otros pero los otros no me gustó mucho Voy a ver si tengo la foto y la puedo colocar Sí, sí tengo la foto porque está en 21 buttons Que tengo 21 buttons Los pendientes son estos pero bueno, pondré la foto por la pantalla Y de hecho, si te acuerdas en el otro vídeo de compras mencioné una camiseta que no podía enseñar porque estaba lavando pues también está en el 21 buttons También hay un spoiler de cosas que voy a enseñar aquí Me compré estos pendientes que me alucinan Son súper chulos, los otros los devolví porque el hilo era mucho más gordo A lo mejor con este pelo sí me habría gustado más porque es un azul muy precioso No me terminaba de convencer el hilo así que los devolví y estos me encantan y los he usado ya unas cuantas veces Es verdad que con este pelo no destacan tanto Y en mango también me compré este vestido Estoy haciendo cálculos de miércoles pues mañana y hace una sesión de fotos con él Así que si quieres ver la sesión de fotos Seguramente, tanto en Instagram como en 21 Vato subiré alguna de las fotos Por delante es bastante simple y por detrás tiene la apertura y a mí algunos sujetadores me quedan un poquito levantados y otros no se ven para nada No sé si ha sido cosa del gato o la lavadora pero está aquí un poco estropeado Lo cortaré para que no siga saliendo y me lo seguiré poniendo porque me encanta Es precioso Es totalmente recto y cuando me lo probé la primera vez es verdad que no estaba totalmente segura porque en algunos sitios como la cadera Por ejemplo, sí que se me queda bastante prieto No es que me apriete, ¿vale? Pero se queda ahí sujeto y en otros sitios pues se mueve un poco baila porque la tela sobra Gente a la que se lo enseñé puesto le gustó así que me quedé con él y estoy y lo veo En este vídeo me vais a ver muy contenta pero es que estoy muy contenta En serio El siguiente fue otro vestido es que yo me metí en web mirando vestidos para poder utilizar en el trabajo Entonces me cogí todos el de mango y este que es de Verska El otro día entré en Extraivarius El otro día, esta mañana, vamos Y vi varios Es precioso Con este pelo Queda Queda genial Es que me encanta Pero es muy corto Tiene aquí una apertura por atrás que bueno, eso no me molesta tanto para trabajar pero es que es muy corto Todo es de botones No lo veo Pero lo voy a utilizar muchísimo Vamos, ya lo he utilizado porque es la hostia Me encanta Me encanta En serio Es que me encanta el estampado Ambos me gustaron bastante bien de precio aunque no es lo mejor de precio La verdad es que ahora en Extraivario, por ejemplo, he vestido mejor No me quejo porque son muy bonitos los dos En Verska también no me pude resistir a estas zapatillas porque cuando estuve de rebajas el día de Primark y varias compras que hice En Springfield había unas zapatillas muy parecidas a este color pero no me convencieron cuando me las puse Eran tipo Mustang o covers pero bajitas y no me convencieron Entonces cuando vi estas en la web dije yo creo que me van a gustar y efectivamente son preciosas preciosas Es el número 39 Me están un pelín anchas pero cerrando bien los cordones aquí Me están perfectas Súper cómodas Es como de pierdemelo cotón o de antes y ya está por aquí manchada y ya tiene aquí un rayón y no soy capaz de quitarlo porque ya es que eso se queda señalado Por aquí tiene bastantes rayones Creo que las voy a utilizar durante mucho, mucho tiempo Yo voy mucho en bambas y en botines Ya solo me queda el rosa pastel que no encontro todavía ninguna zapas que sean así baratas porque estas me costaron bastante bien de precio Ya el último producto si es que este vídeo va a ser súper cortito Se trata de una maravilla que a muchas vais a adiar este momento pero yo soy persona de jersey Es verdad que suelo comprar este jersey en estas rebajas pero suelo comprar muchos porque me gustan mucho los jerseys Yo en invierno vivo en jerseys así que a mí me da igual yo me lo pruebo y todo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que entré con mi amiga Eva en Straybarius porque quería mirarse bandanas de estas preciosas que ahora con este pelo me vendría muy bien ninguna como la negra que tengo pero el caso que vi un jersey y no me pude resistir y más lo vi en un color que me apasiona que tenía un vestido largo y ya me tuve que deshacer de él me encanta este color y me lo tuve que coger y con este pelo queda muy bien reconocerlo no sé si tendré este pelo en invierno pero me chifla me chifla es bastante simple, larguito y lo único que tiene así más de especial es que la manga tiene aquí ochos es que me encanta me encanta este color me encanta esta lectura es verdad que me queda un poco anchito porque es la talla M una S me habría seguido quedando bien pero yo soy una persona de llevar la ropa ancha así que me mola yo me lo pongo con todo me lo pongo con pantalones estrechitos de colores con vaqueros con faldas de tubos me encantan para invierno con media y entonces le voy a dar mucho trote solo estaba en este color y menos mal porque me gustó mucho el diseño y así solo me lo cogí en este ya he visto varias cosas más en este color pero es que en realidad eso es todo es que eran muy pocas cositas pero lo pregunté por Instagram si queréis que enseñase las últimas compras que había hecho porque ya sí que no voy a hacer más no pretendo ir ni a Primark o sea que estemos tranquilos y nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así por favor dale like suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como estos y como muchos otros que dale like no sé si lo he dicho compártelo muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo que ya no voy a tener el pelo así a ver cómo se me queda después del lavado lo estoy disfrutando ahora mismo no sé cuándo me irá lavar el pelo si hoy si mañana es que la verdad es que siendo bastante seco no se me está engrasando nada aunque esté en la playa y haga calor me enrollo como las presiones que estoy muy feliz hasta luego sí